Hola amigos, vamos a ver ciertas consideraciones sobre la liberación de otras columbas, como puedan ser tórtolas, zuritas o torcazes. Hoy hemos traído varias torcazes y zuritas. Tenemos aquí una zurita, a ver si lo podéis ver, y una torcaz. Entonces queríamos dar algunos matices. La primera es una paloma zurita, la segunda es una paloma torcaz. Recordamos, ojo negro es la zurita, un poco más pequeña, y la torcaz es el amarillo. Tenemos un vídeo de cómo se distinguen palomas rabías, tórtolas, torcazes y zuritos. Bueno, entonces queríamos hoy matizar algunas diferencias, por ejemplo, la paramexovirus en estas especies de palomas, así como de detalles de la liberación y su tendencia en casa. Bueno, lo primero, ¿dónde liberaríamos torcazes o tórtolas? Pues de nuevo, y zuritos, los vamos a liberar como las palomas rabías en el entorno periurbano, es decir, no las vamos a liberar en el centro de las ciudades, aunque ya cada vez hay más de estas especies de paloma, puesto que hay mucha presión de coches, suciedad y poco alimento, y tienen una vida bastante precaria, y nos vamos a liberar en el campo por varios motivos. Pues el primero es que casi todo el campo es corto de caza, y se empieza de caza durante más de medio año al año, nunca mejor dicho, y además, para ellas encontrar bandadas silvestres va a ser muy dificultoso si las soltamos en el campo. Entonces nos las vamos a liberar en el campo, tanto por la caza como por la dificultad de que salieran a una bandada de su especie, entonces vamos a buscar un parque periurbano, donde haya agua, comida y otras palomas de su especie. Vamos como siempre a liberar por la mañana, sobre las 11 de la mañana, para que hayan desayunado, ellas salen solas del transportín, y después de haber realizado todo el proceso de preliberación que tienen las etapas en otros vídeos. Siempre sería súper importante, hay que hacerlo bien, es el día D, reclamaremos la bandada de palomas rabías, en ese parque tiene que haber también la especie que queremos, como puedan ser tortolas, furitos o torcaces, pero reclamaremos en general a la bandada de palomas rabías, bajarán, y bajo arbolado, mientras comen, a una distancia de unos 5 metros, 7, abriremos, para que nuestro amigo se suba a la arboleda y se quede allí mirando, o se incluya en la bandada de rabías. Normalmente, bueno, se ha cortado, estábamos hablando de liberar bajo arbolado, una vez que hemos reclamado a la bandada de palomas. Es importante reclamar a las palomas rabías, y también las tortolas suelen venir, puesto que van a campear tanto furitos, torcajes, recién liberados, también con las rabías, o las especies que haya, no tienen que ser necesariamente las suyas las que están campeando, y también van a estar con ellas en las fechas de los árboles, hasta que encuentren su grupo específico de su especie. ¿Y por qué es tan importante bajo arbolado y reclamando para que se queden en esa bandada donde hemos seleccionado? Aparte que ya hemos hecho ya el proceso de preliberación de las visitas al parque y demás. ¿El protocolo? El protocolo es muy importante, puesto que si las liberamos a cielo abierto, tiene muchas opciones de salir en línea recta, no hacer el círculo de reconocimiento, y salirse del parque que hemos escogido, puesto que hay recursos, y ya ves como un estado de salud, y si se salen pueden acabar en cualquier sitio, este ya se pone difícil y demás. Entonces, si en general hablamos de la liberación de huérfanos, ¿qué sentido tiene que acabe en una calle atropellado cuando tiene que incluirse en una bandada de las del parque y tener una oportunidad? Entonces, hoy queríamos también remarcar las diferencias que tiene la paramixovirus, en la que muchas veces nos preguntáis si las torcaces, por ejemplo, turitos y tórtolas, sufren paramixovirus, es la misma cepa para todas las columbas, entonces efectivamente lo sufren, pero si bien las torcaces, tórtolas y turitos suelen quedar sintomáticos, suelen superar muy bien el virus, eso es un punto positivo. También, en general, las que menos se contagian son los turitos, después las tórtolas, y las que más se contagian después de las palomas son las torcaces. Las palomas bravías, ¿qué quieres decir? Sí, las palomas bravías. ¿Por qué? Por su... El motivo es... Por cómo viven y las bandadas. Puesto que las palomas tienden a vivir en palomares. ¿Qué palomas? Las palomas bravías, perdón, siempre el apellido, las palomas bravías viven en palomares, es decir, todas van a dormir, si hay, si existe esa posibilidad, si no son apartamentos monopareja, a dormir en palomares, donde hay varias, hay una bandada entera de 10 o X individuos, sin embargo, los turitos, las tórtolas y las torcaces viven en árbol, y viven en un sitio, evidentemente, muy ventilado, como es un árbol, y cada una en su ramita duerme, no se confinan en estructuras, infraestructuras, donde hay menos ventilación y duermen juntos varios individuos, incluso van los enfermos, que no se encuentran mal. Sí, aparte que las bandas... Y las bandadas urbanas de, por ejemplo, palomas torcaces son pequeñas, como pueden ser 6 individuos, 12 individuos, no las bandadas del campo, que pueden ser de muchos individuos, pero en la urbe, los turitos, tórtolas y torcaces son pequeñas familias. Pero es básicamente la capacidad de transmisión que tiene el virus, pues un poco como ya sabemos todos más de virus, el confinamiento, la distancia y el tiempo que pasan más con otras. Porque las zuritas, las torcaces y las tórtolas anidan y viven en el árbol, y viven en el parque, si bien las bravías vienen al parque a comer, a beber, a hacer su vida, pero no duermen en el parque, duermen en edificios o en donde tengan su casa. O noquedades, porque son de oquedades. ¿Y esa es una diferencia grande en la dinámica que tiene una paloma o la vía o una tórtola, zurito o torcaces? Bueno, últimamente los zuritos, tórtolas, torcaces, están cada vez más abundantes en las ciudades, por eso que le estamos ofreciendo un entorno más favorable y seguro respecto al campo, y entonces estamos teniendo más individuos. Sí que están empezando a atreverse, tanto torcaces como zuritos como tórtolas, a anidar en balcones, cosa que antes no hacían, siempre se restringía a los árboles. Generación a generación van perdiendo un poco el miedo al hombre y se van... Sí, admiten esta distancia de seguridad de X metros y están anidando un poco en los balcones. ¿Lo nunca ha visto? Lo nunca ha visto, siguen haciéndolo en los árboles. Sí, pero van perdiendo el miedo al vivir en ciudad, al ser humano. Claro, normalmente cuando encuentras un pichón menor de tres semanas en un parque... ¿Pichón de qué? Un pichón de cualquier columba, normalmente no va a ser de bravía, va a ser de tórtola, torcada o zurita. Sin embargo, si te lo encuentras en el entorno urbano, tienes más probabilidades de que sea de paloma bravía, puesto que un pichón de tres semanas que casi no huele, va a ser muy difícil que haya llegado hasta el parque volando si es de bravía y si es de zurito, torcada o tórtola, evidentemente ha caído un medio de una rama. Bueno... De tórtola o de torcaz o de zurito o de bravía, pero bueno, lo tengo en casa, lo crío y luego tengo dos opciones. O encuentro un voladero para que se adapte allí con otras palomas en general y luego sea liberado con un protocolo más corto y haciendo correctamente el día de la liberación o hacer la cuarta etapa de entrenamiento en casa, buscar hermanos de su edad y hacer un protocolo digno en el parque para que se quede en él y hacer una correcta liberación. Claro, no hay voladeros para todas las palomas en rehabilitación y los huérfanos, por lo cual una habitación con otro huérfano nos va a servir para que entrenen, si no un jaulo muy grande. Y si ha estado un voladero, por ejemplo, podemos disminuir un poco la fase del protocolo de preliberación puesto que ya está acostumbrado al sol, la lluvia, los ruidos y demás. No es lo mismo salir de un cuarto a la libertad que salir de un voladero a la libertad. Pero no tiene que... ¿No es impedimento? Impedimento de liberación no haber pasado por voladero, puesto que no va a haber voladero para más que un porcentaje muy pequeño de la población maltratada. Claro, entonces... Tampoco queríamos resaltar, es imprescindible vacunar y anillar, vacunar de paramixovirus, a todas las rescatadas, es recomendable y sería deseable, pero no va a ser impedimento si no lo hemos conseguido vacunar y anillar, no liberar a ese animal. Claro, entonces, tanto en casa como con otros medios, podremos hacer todas las etapas del rescatado de libertad, siendo más concienzudos, o como se diga, según nuestras circunstancias. Y luego, además, destacar que, como siempre hemos dicho, no los turitos, que son bastante más de carácter como las palomas, pero sí, las tórtolas y las torcaces suelen ser bastante estresables y tienen movimientos más explosivos, es decir, están más paradas, pero cuando son buen pum, salen disparadas de cero a cien, se suelen chocar con las paredes y demás. Es recomendable, hemos dicho, para estas especies un transportín de tela, muy grande, para que no se dañen el plumaje ni hagan heridas, y entonces, normalmente, ellas además salen un poquito antes. De nuevo, nos hemos quedado sin batería, es maravilloso. Bueno, lo que veníamos diciendo es que ellas estresan más, entonces, si vemos que se dañan, ¿no?, que la torca esta venga a chocarse, obviamente, con los cristales, ahora hay que tomar medidas, pero con las paredes y demás, recurriremos, de nuevo, al transportín de tela para que ahí realice su entrenamiento. Las palomas, todas ellas, son de las aves con más musculatura que hay, en proporción a su peso, entonces, ellas, con tener un entrenamiento bastante más básico que otras aves, van a tener una capacidad de vuelo asombrosa. Las vamos a liberar y van a volar de maravilla. Otras aves, a veces, necesitan mucha más rehabilitación y entrenamiento. Además, cuanto más, mejor, pero ellas ya tienen una capacidad muscular muy elevada que pueden conseguir en un jaulón, si no tienen la capacidad de voladero, o se van a dañar en un cuarto cuarto. Entonces, si vemos que, por ejemplo, una torca se daña cuando la estamos dejando en un cuarto para que entrene, o por las tardes en la cocina para que entrene, compraremos un transportín muy grande de tela, que en todo caso deberíamos haber comprado ya, porque veremos el vídeo de morada de torcaces, que también aplica azuritos y tórtolas, para que haga ahí su pequeño entrenamiento, ya que no es viable, a lo mejor, porque se puede dañar en el cuarto. Claro, ahí podrá seguir desarrollando cuerpo y mente, y la musculatura, no al mismo nivel, pero la va a desarrollar igualmente, y se irá sin daños, tanto, bueno... Y recordemos que, en general, para todos los protocolos, sea de bravias o de las demás palomas. Y el último apunte, ya que, para que no hayáis visto el resto de vídeos, cuando estamos hablando todo el rato, en este vídeo y en muchos de ellos, de pichón, es decir, huérfanos, que no cuentan con su bandada, y por eso se les libera en el punto óptimo cuando eres huérfano. Sin embargo, cuando recogemos un adulto, un juvenil casi adulto, no un juvenil casi pichón, se van a liberar. ¿Dónde se encontraron? No hace falta el protocolo, puesto que él ya ha estado libre, sabe hacer su vida... ¿Y tiene su familia? Una vez esté bien, se va a liberar. No todo, tampoco adulto, que encontremos lesionado, con una pata rota, tal, va a necesitar una rehabilitación inmensa, ni un voladero, necesariamente, de nuevo, las palomas en un mes, mes y medio, dos, no pierden la musculatura que necesitan para poder volver a la libertad. ¿Y solo hay...? ¿No la sabes? Sí, pero las palomas no. Solo hay un caso de no poder devolver un adulto a su hogar con su familia, y es que venga de un barrio espantoso, tipo el centro urbano de Madrid, por ejemplo, como pueda ser sol, ahí las palomas solo pasan calamidad, pues le haríamos una adaptación, un protocolo cual pichón en un parque, pero urbano. Y va a decidir si se queda en ese parque o con sus alas se va a volver al centro, normalmente se suelen quedar, las palomas del centro, por ejemplo, ya a último apunte, no saben que hay vida más allá del centro, entonces ella ya va a decidir si se queda en donde debemos escoger un nuevo sitio o se vuelve a su casa. Bueno, pues hasta aquí se está haciendo muy largo, vamos a ver cómo se van las chicas.